Cantar, cantar, no hace falta pues cantar, de que sirve buena voz, si es vacía tu canción, de que sirve buena voz, si es vacía tu canción, vivir con ti, no hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él, yo le canto a mi patria, porque la llevo en mi ser, rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz, rojo, amarillo y verde, es el tono de mi voz. A usted señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o inmultriado, campesino, provinciano y al inquieto capitalismo, a todos les pido amigos que esta tierra que habitamos, debemos de respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla, y si queremos dejar a nuestros hijos, un futuro, un mañana, todos debemos de poner el hombro para cuidarla, yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos, siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones, con oscuras intenciones, ¿por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora me ha entendido, que esta tierra es de nosotros y no de los entremitidos? Lai la, la la la, la la la, la 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 la la, la 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 la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz, Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz, Conquín, tu킬, amigo y verde es el tono de mi voz, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz, rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!